¿Qué onda manda? Les saluda Ramay Cadenas y pues bueno señores, continuamos con el World Truck de Deus Ex Human, perdón, sí, Human Revolution señores Hasta se me había olvidado cuál era el término del nombre del juego Bueno, vamos a recoger este pedo, a ver, que aquí dice, libro electrónico señores, recuerden que esto es para que ustedes lo lean Porque yo los juegos los compro para divertirme, no para leer, chingada madre Ok, vamos a continuar señores No me mientas No pretendo hacerle daño Es una civil, pero lo haré si no me deja elección Si no quieres dañar a nadie, haberte quedado en casa Oh, mira, el perro de presa de Saref, ¿vienes a hacer limpieza antes de que entre en la poli? Cree que infringimos la ley ¡Cállese! Todos los profanacuerpos la infringís, todos sois iguales Pues no podrás convencer a la gente de que sois distintos, cuando sepan que había un Aumen en tu equipo ¿Qué? Descubrí a tu perro de guerra en la zona de fabricación, intentando saltarse la seguridad con sus implantes Buen intento, tío Pero yo nunca admitiría a un monstruo como tú ¡Atrás, meta! He de encargarme de unos asuntos, ¿comprendes? Si lo que dices es verdad, y no digo que lo sea, ¿vale? Pero tengo... Tengo cosas que comprobar Yo y la vieja, nos vamos Dejar que Siki se vaya a intentar liberar a Yuzi Luchar contra Siki Vamos a intentar liberarla, a ver qué perro No dejaré que te vayas con ella ¡Ríndete, meta! Te lo he dicho Ríndete o mato a esta zorra Tonterías No va contigo, tú no matas cibules Claro que sí Soy un veterano de guerra Y no un puto trapo Necesito descubrir quién está detrás de esto Y por ahora la jefa es mi único billete para salir de aquí Escúchame No sé qué se está cociendo, pero es grande Tendrás más posibilidades de salir de estas Siko-peras Pero no podremos hacer nada hasta que no la sueltes ¿Eres estúpido? No trabajo con Aumens Dios, pensarás que soy un capullo Y no puedo culparte Porque es exactamente lo que les debo parecer a todos ahora mismo Atrapado aquí por los polis y mi única opción es tomar un rehén Está bien jodido, ¿eh? Simpatizar, razonar, humillar Mejor vamos a simpatizar, ¿no? Para ver si se une conmigo el vato Lo estás haciendo bien Aún sigues de pie Y eso es más de lo que el hacker esperaba Eres veterano Así que sé que tienes pelotas para salir de esto No necesitas a la civil para salir de aquí En eso tienes la razón Pero Conozco los de tu calaña Los vi a montones en el golf Lo único que quieren los gorilas aumentados como tú es jugar con ventaja Como los polis de ahí fuera Sería muy estúpido si hiciera lo que me dices Ah, pues chinga tu madre entonces Vamos a razonar Los polis solo pensarán en los civiles Tú no les importas Pero si le pasa algo a ella Llamará su atención Cambiará todo Y lo único que conseguirás es que te maten Buen intento Pero si están tan preocupados por esta loca Procurarán que no le pase nada malo ¿Verdad? ¿Sabes qué? Me he cansado de hablar El hijo de puta que enredó a mi hermano Se ha metido con la familia equivocada Ahora voy a dar con todos y cada uno de los que lo ayudaron Y reírme un poco arrancándoles la puta cabeza Y no hay nada que tú ni nadie en este mundo pueda hacer para detenerme Ah, pues si ya simpaticé, güey Ya razoné Vamos a humillar, ¿no? No, 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 no A ver Vamos a razonar otra vez, güey La verga Escucha, el plan del hacker era que tú murieras Él sabía que habría civiles aquí esta noche Pensó en todo Utilizó a tu hermano porque sabía que confiarías en él ¿Ves cómo te conoce? Esperaba que tomaras un rehén Al igual que sabía que te matarían por ello Vale ¡Mierda! ¿Sabes que llegó a preguntarme si tomaría rehenes? Dije que sí, si no tenía más remedio Creía que era lo que debía hacer aquí Pero no, ¿verdad? Lárgate de aquí, eres mío He hecho lo que querías Déjame ir También me la han jugado a mí Estoy tan interesado como tú en descubrir quién está detrás de esto, cabrón Sí, bueno Puede que te deba una Pero te hago una promesa Alguien lo va a pagar ¿Aún sigues ahí? Muy bien A ver ¿Cuál es la situación? ¡Pédese! Sander se ha escapado ¿A dónde voy, güey? Para acá Pero seguro que solo es un primo Alguien más planeó esto Maldita sea Vale, quiero que vuelvas aquí El edificio de administración tiene azotea Farid está allí ¿Qué pasa con los rehenes? No debería... Ya no se puede hacer nada, hijo No han podido salvarlos Ah, se murieron los rehenes, güey He hecho lo posible Estoy... Estoy segura de que sí ¿Ya estás listo? Vámonos, listo Sí, sácame de aquí, Malik Tus deseos son órdenes Sube Deus Ex Human Revolution Las agendas de bolsillo suelen contener códigos o contraseñas Muy bien Nunca he agarrado una Al menos que yo haya visto, güey Como ya ven que siempre agarro todo a lo pendejo, güey Mato a uno Registro a su cuerpo Y presiono cuadro a lo puro pendejo, pues Ni siquiera veo lo que agarro Y eso no va a cambiar, señores La verdad me da mucha hueva ponerme a ver qué es lo que estoy agarrando Luego me ponen nombres de mamadas Que no sé ni qué chingados son, güey Entonces, ¿para qué madre me hago pendejo? Mejor no agarro, no leo, ¿no? Han llegado nuevas órdenes El jefe quiere que Pritchard examine el tifón cuanto antes Sí, he recibido Gracias por traerme A mandar Ah, y Jensen Solo quería decirte El nuevo look te sienta bien Como si nunca te hubiera pasado nada Gracias ¿Y qué se siente al ser un aumentado? ¿Perdón? A ver, no me malinterpretes Es decir, yo también tengo neuromejoras Discretitas para volar mejor Pero yo elegí que me las implantaran Y tú no Bueno, y ahora que has tenido ocasión de probarlas ¿Qué te parecen? Pues no sé, güey No sé ni siquiera de lo que me estás hablando Tienes razón No me preguntaron si quería hacerlo Y aún no sé si habría querido de haber tenido opción Pero hoy estoy bien Sorprendentemente bien La doctora Reed decía que te acostumbrarías a ellas Que lo llevabas en tus genes Ve con cuidado, ¿eh? Muchos creen que hay una razón para que el cuerpo humano Acabe rechazando esta tecnología ¿No te creía de esas personas A las que les gusta perderse en debates metafísicos, Malik? Y no lo soy Ya te he dicho que tengo neuromejoras Solo digo que inevitablemente Las elecciones que hacemos tienen consecuencias Ya Díselo al bastardo que me hizo esto Te entiendo ¿Y sabes qué? No eres el único de por aquí al que le gustaría dar con él Si puede ayudarte en algo, lo que sea Solo tienes que decirlo Ok, vámonos ya Te lo agradezco, Malik Pero ahora mismo... Tienes que llevar el tifón al laboratorio de tecnología Bien, hasta luego Por cierto, Jensen El jefe quiere que le informes en persona en su despacho cuando acabes Entendido Buenas noches, Malik Ya estuvo bueno de plática, cabrón No mames Llevo como 30 malditas horas aquí platicando con esa pinche vieja Vamos a ver Si no nos encontramos a un guardia mamalón por aquí Por si las dudas vamos a desenfundar, güey A ver ¿No puedo? ¿Qué pedo? Para empezar ni siquiera es por aquí A ver Chingao, cabrón Ah, qué chingao ¿Sabes? Entonces ha de ser por arriba ¿Qué pedo es ese? Estás guapo, cabrón Estás guapo Ah, yo quiero eso Dice periódico Está Para que lo lean, señores Recuerden que a mí me da hueva A huevo, pinche ramega A huevo A huevo, puto ¿Qué es esto, güey? Son ¿Es simplemente un foco? Ahí está la puerta secreta Vámonos No me trago para nada Que fuera pureza primordial ¿Qué onda? Vaya, vaya Pero si es Atila el 1 Recién salido de la matanza Si es por lo del tifón Me pongo a ello en un minuto Ahora, Richard No me he jugado el cuello Para ver cómo te pierdes En un montón de CPU Y es casi Pero fíjate Si usas palabras mayores No pienses que Solo porque has pirateado Los sistemas de seguridad De la planta tan rápido Eres un experto En todo lo informático Hay un motivo por el que aún no puedo examinarlo Dime Para tu información Estoy haciendo un barrido de diagnóstico En la seguridad de Red y Reuters Para descubrir cómo el hacker de Sanders Consiguió nuestros códigos Yo creía que la primera pregunta era De quién eran esos códigos A menos que Ya lo sabes Tú sigue derribando puertas Y disparando a la gente, Jensen Y no intentes hacer mi trabajo Te garantizo que nos llevaremos mejor así Ok Vámonos Para, 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 para Para allá Bien Sarif Industries ¿De qué estarán hablando esos dos? Otra vez entramos al elevador Este pedo, señores Es así como Como tipo juego de sandbox Nada más que la diferencia Es que el mundo no es tan abierto Pero a lo que me refiero es que Tengo que ir por mi misión, güey Tengo que, o sea Tengo que ir con una persona que me dé la misión De ahí tengo que regresar a la misión Cuando la termine Tengo que ir con la persona A decirle que ya terminé la misión Quizá no fuera él Que le puso la pistola a Sanders Pero fue el discurso de Taggart en la ONU Lo que ha causado todo esto William Taggart No es más que un astuto factor político Ya lo sabes, Dave Y en aras de las apariencias He de mirarle a los ojos Y dejar que me suelte chorradas Y sonriendo Siempre sonriendo Hablaremos luego ¿Quería verme? Sí ¿Cómo te encuentras? He estado mejor Cuando termines aquí Ve a ver a la doctora Markovic En la clínica del Lim del Centro Una revisión no tira mal Como quiera Oiga Respecto a Sanders Sí, hablemos de Sanders ¿En qué diablos estabas pensando Para dejarlo escapar de esa forma? Te envié allí A que te hicieras cargo Ajá Me pidió que me encargara de la situación Y eso he hecho Reconducir Dice Sanders No es quien Ha Hurdido Todo esto Jefe Luego Espero que no nos agradezca Más adelante Sanders No va a descansar Hasta que Averigüe Quien se la ha jugado Vamos a ver En reconducir Y eso hice El tifón está a salvo Sanders no sabía nada Ni siquiera que su hacker Era aumentado No es el quien ha urdido Todo esto, jefe ¿Y dejas que se largue? El tipo asaltó mis instalaciones Y tomó rehenes, Adam Creía que estabas listo para esto Lo estoy Lo de hoy ha sido una mascarada Que ha montado alguien más Pretendo descubrir quién Y por qué Para que esto no le vuelva a pasar a nadie Bien Y yo también Ese hacker Del grupo de Sanders ¿Seguro que era un aumentado? Le arranqué los cables yo mismo Bueno Pues la policía dice que no Se niegan a dejarme ver el cuerpo Y eso Que he amenazado con retirar De su fondo de pensión Es mucho dinero Ajá Vamos a Repender a la chingada Es que no les gustó Que los retuvieran tanto en la planta ¿Es mi jefe de seguridad El que habla? ¿O el ex policía? Escucha, Adam No quiero discutir de esto contigo Necesito que llegues hasta el fondo Tú aún tienes amigos en el cuerpo ¿Crees que uno de ellos Te dejaría entrar en el depósito? Depende de a quien vea Ve a la comisaría Y busca una manera de entrar Porque si el hacker era un aumentado Su centro neuronal nos dirá quién era Contacta conmigo Cuando lo hayas conseguido Ok Hecho O sea, está interesante Ese aspecto del juego ¿No? De que este Ahora sé que me dejen escoger Qué chingados decirle Güey Que me dejen escoger Como quien dice En parte Los diálogos Nada más que también Aburre un poco El hecho de estar Escogiendo diálogos tan absurdos ¿No? O sea, simplemente Para mí que sería bueno escoger Pero cuando sean Tomar decisiones Que afecten el juego No una simple frase Y ya La chingada ¿Dónde puta madre voy, güey? Para abajo Venga Y esto es lo que les decía hace rato O sea, tengo que ir A recibir la misión Tengo que ir a hacer la misión Y luego A venir a decir Que ya acabé la misión Es un pedo todo esto Vamos a aventarnos Otro ya Dice En los núcleos urbanos Encontrarás misiones secundarias Que puedes emprender Hablando con las personas Adecuadas Nah Misiones secundarias No, señores Aquí nada más Voy a hacer puras misiones Principales Abuelito Soy tu nieto Puedes enchufar Perdón Enfundar tu arma Pulsando una vez El botón De inventario Rápido Y cuál es ese botón Genios No tienes que aumentar Ah, puta madre No tienes que mantener Apretado No, no sé qué Verga Tan madre Ya ni se leer We No, no sé qué